Nombre, Don Xavier Cugat Mingall. Fecha de nacimiento, 1 de enero de 1900. Lugar, Gerona. Estado civil, casado. Profesión, músico. Viene hoy con nosotros porque la gente quiere saber. Muy buenas noches. Tantísimo gusto. ¿Cómo está? Nuestro invitado de esta noche no necesita siquiera presentación. Es hombre conocido no solo en España, sino en todo el mundo, o seguramente más en todo el mundo que en España. Es Don Xavier Cugat, con X y no con J. Don Xavier Cugat, que es seguramente una de las personas más conocidas en el mundo de los discos. Ha vendido 48 millones de discos. Ha dirigido su orquesta en todo el mundo. Ha hecho bailar a cientos y cientos de millones de personas en los cinco continentes. Es amigo de los más importantes hombres de la ciencia, la política, el arte y las letras. A pesar de que en nuestro programa no es costumbre que este servidor que ahora les habla pregunte, es difícil que uno se sustraiga a la tentación de hacerle alguna pregunta, porque seguramente hoy más que nunca la gente quiere saber, y uno que forma parte de esa gente también quiere saber. Así que si nuestros invitados preguntadores de esta noche no se molestan y me permiten, yo quisiera hacer, a modo de excepción, la primera de las preguntas, porque sabemos que Xavier Cugat es amigo, por ejemplo, del señor Nixon, presidente de los Estados Unidos. Pero a lo mejor a ustedes, como a mí, nos gustaría saber cómo toca el piano el señor Nixon. Señor Cugat. Bueno, mire, quizá como político no fuera mejor, pero Truman tocaba el piano mejor que Nixon. Todo el mundo habla ahora, naturalmente y con razón, del señor Kissinger, que es gran amigo suyo. Usted incluso ha dibujado una caricatura. ¿Cómo es el señor Kissinger? Pues es una persona que cuando uno habla con él o lo conoce, pues no se da cuenta de que sea un hombre tan importante para la política de los Estados Unidos, porque es una persona que le gusta el baile, toma un poquitito, sobre todo a las niñas guapas, siempre está atrás de ellas. Es muy normal, un hombre muy simpático, que hablando con él, estuvo ahora bailando con mi señora, con Charo, uno no puede imaginarse que tenga una fuerza tan grande en nuestra política. El señor Cugat aparece casi siempre con su pipa, que está también hoy a modo de invitada especial en La Gente Quiere Saber, pero lo curioso es que el señor Cugat no fuma, tiene una fábrica de pipas. Nunca he fumado, pero naturalmente teniendo una fábrica de pipas sería ridículo que fumara cigarrillos, ¿no? El bastón con el cual hoy ha venido al estudio fue un regalo del rey de Siam. De Siam, sí, que es un gran entusiasta de la música popular. Él toca el saxofón y cuando va a cualquier artista de música popular a Siam, inmediatamente enseguida los invita al palacio y se siente en la orquesta a tocar el saxofón, le encanta la música. Nuestro invitado de hoy, señoras y señores, es Javier Cugat. Ya lo creo que la gente quiere saber cosas del señor Cugat. Ustedes tienen hoy la palabra, como siempre, en el programa. El señor Cugat es suyo. ¿Por qué no hace usted la primera? Antes debiéramos decir que cualquier persona que quiera preguntar, para evitar atropellos verbales, levante la mano y nosotros damos paso. Vamos a comenzar. ¿Qué les parece si empezamos con una señorita? Por favor. No es mala idea. No es mala idea, ¿verdad que no? Señor Cugat, aquí a mi derecha hay una señorita que quería, que le está mirando insistentemente. Guapísimas, ¿eh? Iba a hacer la primera pregunta. ¿Dónde consiguió usted chicas tan guapas? Las hay aquí, usted lo sabe. Lo sabe muy bien que las hay aquí y las hay en todo el mundo. Sí, me he dado cuenta un poco. Ahora le va a preguntar la señora. Bueno, hablando de chicas guapas, usted siempre ha tenido mujeres bellísimas. Y entonces, ¿esto le ha ayudado en algo? Es decir, usted se apoyaba en la idea de las... Mucho, mucho. En su imagen. Mucho. Bueno, cuando yo quería introducir la música tropical en los Estados Unidos, los americanos, yo dije, yo creo que les va a entrar mal por la vista que por el oído. Así es que lo primero que pensé en poner una chica bien guapa alante de la orquesta. Y la primera que yo encontré fue Rita Hayworth, que entonces era Rita Cancino. Yo la bauticé con el nombre de Hayworth. Y de la Rita, pues hemos llegado ahora a Murcia, con Charo. Otra señorita que levanta la mano insistentemente. Por favor, yo soy prima de Rita Hayworth, Margarita Cancino. ¿Es verdad que usted la enseñó a bailar a los 13 años? No, ella bailaba con su padre. Sí, Eduardo. Eduardo. Bailaban en agua caliente, que entonces había un club de gran prestigio. Sí. Y era la orquesta, mi orquesta era la que tocaba. Y Rita bailaba. No, en esa época tendría ella unos 15 años o así. ¿Y ella? ¿Crees? Pero era una gran bailarina. Por favor, ¿qué carácter tiene? Pues muy variado. En aquellos tiempos era muy simpática, muy mona. Luego se puso un poquitito pesada cuando estaba casada con Ali Khan. Sí. Pero luego ha vuelto a ser ahora una chica muy agradable. Está haciendo ahora grandes partes de películas. Sí. En una hora está siendo la parte de madre de una chica. En una palabra, se ha hecho más humana, ¿no? Porque es que a mí me dejó plantada en un cóctel. Y soy prima, o sea, a mí no me interesaba conocerla, pero no me iba a dar nada. Y encontré una postura un poco así, falta de humanidad, falta de... Es muy variable, es muy variable. Y yo la veo a veces y es un encanto conmigo. Y en otras un poquitito fría, así es que... Pero así son. Otra señorita que quiere. Gracias. Parece ser que hoy nuestro interrogatorio ha dado comienzo con las señoritas. Todas levantan la mano, está a su espalda. Usted podría preguntar ya. Pues a mí me gusta más así, ¿verdad? Se ha dicho que en el Haipar existe un banco en el que usted tuvo que dormir muchas noches con su violín. Luego, esto nos da a entender que ha pasado rato muy duros. ¿Y cuál fue su espaldarazo definitivo? ¿Cuándo sería conocer internacionalmente? Bueno, mis principios en los Estados Unidos fueron muy, muy tristes. Pasé mucho hambre. Y cuando llegué a los Estados Unidos tuve la desgracia que muriera Caruso, quien era el que me iba a ayudar a mí. Y entonces yo tenía solamente 12 años. Me encontré en Nueva York sin un centavo, nada más que con mi violincito ni con estuche, porque no podía pagar por un estuche, una especie de funda que me hizo mi madre en Cuba. Y sin tener un centavo en el Parque Central durmiendo, en el Parque Central de Nueva York, unos 10 días. Claro que hoy no se podía dormir en el Parque Central porque hay demasiados crímenes por allá. Pero en aquellos tiempos, en el 1912, era posible. Y comenzamos, yo encontré a otro músico español que también estaba en las mismas condiciones mías, durmiendo en otro banco, que era un gran músico catalán, un compositor, un borguñón. Y tocaba el piano. Y los dos nos juntamos y el primer trabajo que tuvimos en Estados Unidos fue tocando en un restaurante que solamente nos daban una comida diaria por estar tocando durante tres horas. Porque en aquellos tiempos no había radio ni televisión. Y teníamos que estar actuando durante tres horas por una comida. Y así comenzamos. Poquito a poco, por escaloncito, pues hemos llegado a algo. Más preguntas. ¿Le interesa la política, señor Cuga? En realidad, no. Yo creo que un artista no debe mezclarse en política, ¿no? Únicamente que por Nixon yo he hecho una campaña porque ya no era como político, sino que más como amistad. Él me pidió que viajara con él cuando iba a lugares como Laredo y San Antonio, en donde hay muchos mexicanos y muchos de ellos todavía no hablan inglés, pero sí podían votar, ¿no? Y yo les traducía muchos de los speeches, de los discursos que hacía Nixon. ¿Con qué ideal político se quedaría? ¿Perdone? ¿Con qué ideal político se quedaría? Yo, como lo he dicho, yo no tengo ningún... No pienso nunca en la política. Estoy demasiado ocupado con otros asuntos. Más preguntas. A su derecha, señor Cugat, hay un caballero que quiere saber de usted. Por favor, señor Cugat, ¿qué le dice la palabra colesterol? Colesterol fue el causante de que ahora no camine como debo caminar. Estoy mejorando poco a poco, pero el colesterol muy alto, la presión de sangre muy alta. A mí me gustaba comer esas grandes paellas que ustedes comen aquí en España, ¿no? Y eso es para cuando iba a mi Cataluña, pues... Y eso me causó el ataque que yo tuve. Yo he estado muchísimo más grueso. He perdido 50 libras. Señor Cugat, aquí a mi izquierda hay un caballero que quiere saber más. Es con respecto a los famosos perros chihuahuas. ¿No piensa usted, señor Cugat, venderlos aquí en España pese al precio de 35.000 pesetas cada uno? Bueno, ¿y cómo se ha enterado usted de este asunto, que es bastante privado? Bueno, estamos ahora negociando la idea de traer los chihuahuas a España, pero tampoco hemos establecido precio todavía. Porque no creo que aquí en España puedan pagar lo que pagan allá por los chihuahuas. Ahora, durante estas fechas, antes de Navidad, de Yayo Nuevo, allá yo vendo unos 300, 350 chihuahuas. Pero allí pagan mucho más de lo que se van a vender aquí en España. Otra pregunta. Señor Cugat, ¿usted es más artista o hombre de negocio? Pues yo le diré, yo soy las dos cosas, pero soy ahora más hombre de negocio que artista. Pues tenemos la ventaja en aquellos países que cuando se toma un poco de nombre, pues usted puede esparcerse en otros negocios. Y hoy yo hago muchísimo más con mis negocios que con mi música. ¿Y para cuál de las dos cosas ha necesitado más imaginación? Pues en realidad hay imaginación para los negocios, pero uno tiene al lado suyo personas que le ayudan mucho. Yo no me encargo de ninguno de mis negocios. Yo tengo mis representantes, mis abogados que se encargan de todo eso. Únicamente de cuando en cuando yo les ayudo con algo de, como se dice en español, personal appearances. ¿Apariciones de tipo personal? Ahí está. Quizá sea importante recalcar ahora a propósito de este, de este cómo se dice en español, que el primer idioma del señor Cugat, tal como lo ha dicho muchas veces, es el inglés. Después el catalán y después el castellán. ¿No ha sido así? Bueno, naturalmente yo me llevaron allá de los cuatro años y siempre hablando en inglés, el inglés y luego el catalán, porque hablando con la familia siempre catalán, catalán. ¿Y para los negocios? Y para, bueno, para los negocios yo pienso en catalán. Y de cuando en cuando una pequeña inyección de inglés. Nunca en español. En castellano no, para los negocios no. El castellano me gusta más cuando hablamos de arte o en cuestiones de amor, el castellano y el francés es muy interesante. A su espalda hay por lo menos tres o cuatro preguntas esperando. ¿No hay más niñas preguntando? Pregúntate. Por favor, ¿cuántas veces ha estado usted casado? Bueno, ya sabía yo que... Bueno, pues yo he estado casado cuatro veces. ¿Con cuál de ellas ha sido usted más feliz? Con todas. ¿Con todas? Con todas, naturalmente. Pero con una más, con otras menos. Porque yo he sido muy fiel durante los tiempos que... Yo he estado casado y nunca nos hemos separado por asuntos familiares, personales. No siempre ha sido por nuestra profesión. Porque yo me he casado siempre con artistas. Y el ser casado con un artista es un poco difícil, peligroso. Y eso ha sido la causa de nuestras separaciones, ¿no? Perdón. La señorita que pregunte. Señor Cugat, ¿a cuál de sus esposas le ha servido más el que usted fuera Javier Cugat? Pues todas. En realidad, todas, todas. Porque eso ha sido como... Hablando de, por ejemplo, cuando decían Lina Romay, Lina Romay decía Lina Romay, la cantante de Cugat. Y es aquello de que mientras mencionen Cugat, sea como sea, pero que lo deletreen bien, ¿no? Y todo... Ah, perdón. ¿Quiere seguir contestando, señor? Ahora la morciana me está ayudando... ...supendamente. ¿Le está ayudando ella a usted? Está mucho, está actuando ahora en Las Vegas. Está ahora con Jerry Lewis. Pero en su espectáculo habla de mí muchas veces. Muchas veces. Y ahora comenzará a actuar también con Dean Martin. Y también habla de mí. ¿Qué opina usted de Dean Martin? ¿Qué le tiene que agradecer? ¿Le ha ayudado o le ha ayudado usted a él? ¿Qué ha aprendido de él, por favor? Bueno, Dean Martin fui yo que los puse por primera vez a los dos juntos. Dean Martin y Jerry Lewis. Los dos estaban actuando en un cabaret que se llamaba La Conga, en Broadway. Él cantaba y luego Jerry Lewis hacía unas tonterías como cómico. Y yo me presenté en el teatro Paramount. Sí. Y necesitaba algo de tiempo. Y entonces los contraté. Y precisamente yo tengo en un cuadro en mi residencia, en Beverly Hills, el primer cheque que yo les pagué. Yo les pagué 750 dólares por los dos. Por los dos, 750 dólares. Le gustaba la manera de ser, la manera de trabajar, le gustaba. En aquellos tiempos Dean Martin cantaba mejor. Sí. Porque, claro, lo más importante de él era el canto. Hoy en día lo más importante de él es la bebida. Sí. Más preguntas ayer. Señor Guga, dice usted que se ha llevado bien con sus esposas. Entonces, ¿cómo fue aquella bofetada que le dio a Belén en la ciudad de Pereira? Bueno, ¿no cree usted que de cuando en cuando una bofetada es algo simpático? Con referencia a sus cinco matrimonios, ¿conoce usted el refrán que dice que solo el hombre tropieza dos veces en la misma piedra? Ese refrán nunca lo he oído. Pero, ¿cuál es ese refrán? ¿Qué se refiere? Sí, dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Y usted parece ser que ha tropezado cinco veces. En realidad, pero en las cinco ocasiones me he divertido mucho. Es simpático. Pues, cuando... No, cuando... Yo no estoy de acuerdo con el divorcio en cuanto existen hijos. Yo creo que el divorcio no debiera existir. Esa es la tragedia norteamericana. Los hijos crecen, muchos de ellos, sin saber quién es el padre, la madre, etc. Pero yo, por suerte, no he tenido hijos. Pues, así que divorciarse ha sido, naturalmente, un poco triste y un poco difícil después de que... No, pero uno se ha moldado la vida. Gracias. Más preguntas. Bueno, pienso, señor Cugat, que... Eso es un gran negociante, claro. Las mujeres las ha querido usted mucho, los perros también, pero de todos ellos ha sacado dinero. Las mujeres las empleaba para su negocio, en el buen sentido de la palabra, y los perritos los vende cuando los cría. Ahí está. Bueno, tiene usted razón. El negocio está por encima. Tiene que estar usted... No, por encima no. Lo que pasa es que yo les he dado oportunidad para presentarse alante del público, en buenos lugares, con buena presentación. Y ya después, por sí, se han andado, como está ocurriendo ahora en estos momentos, con Charo Baeza. Ha pasado seis años conmigo, cuando llegó a los Estados Unidos, nadie sabía quién era ella. Hoy en día, 400 millones sabe quién es Charo. ¿Y cómo van sus relaciones con Charo? ¿Bien? Estupendamente bien. Yo creo que debía de haberme casado con una española antes. No creo que me hubiera divorciado nunca. Primera era una americana, después una rusa, luego una hebrea, y ahora una murciana, que es lo más grande que hay. Porque no solamente tengo esposa. ¿Cómo le llama aquí? ¿Esposa o mujer? ¿Esposa? Esposa, pero yo tengo una familia. Porque tengo ya una suegra divina, una tía... Tengo una familia. Señor Cura, el caballero quiere... Tiene usted cinco familias. ¿Cómo ve el señor y amigo querido Cubá, Cubá, la vida desde la puerta del chozo o desde su balcón, mejor dicho? Bueno, la vida... Hoy en día, la vida mía es una cosa muy simpática. Y me siento un hombre muy, 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 muy rico. Porque tengo amigos en el mundo entero. He viajado por el mundo entero. No creo que haya un lugar donde no haya estado. Tengo amigos blancos, negros, rosados, amarillos de todos colores. Más o menos he triunfado en mis carreras. Tengo negocios. He sido querido, he amado. Así que me siento muy feliz. ¿Está en defensa? Mucho. Y si existe la reencarnación, yo quiero volver como Javier Cugá. Muy bien. Que no fuma, pero bebe. ¿Le apetecería un refresco, señor Cugá? No, tampoco bebo. Tampoco bebe. No fuma, no bebe. ¿Se encuentra cómodo? Mucho. Seguimos adelante entonces con las preguntas, si le parece bien. En este momento son más de 15 las manos que se levantan en demanda de una oportunidad. O sea, ustedes no han preguntado, usted el de rojo que no ha preguntado todavía ninguna vez. Señor Cugá, ¿oye las cosas que le interesan? Sí. Yo en realidad escucho a cualquier cosa, interese o no me interese. Yo estoy siempre abierto para recibir cualquier idea. ¿Usted puede preguntar? Señor Cugá. Abre más alto, por favor. Bueno, usted es conocido como el rey de la rumba y el padre del bolero, y sin embargo también he oído decir que le gusta la música clásica muchísimo. A su edad, ya que ha pasado, ha rentado su obra más o menos, ¿se refiere de no haber hecho un trabajo más serio dentro de la música? Bueno, yo tengo, ahora estoy disfrutando mucho, porque yo puedo oír un concierto clásico, y lo siento porque yo estudié durante 25 años solamente, para mí no existía nada más que la música clásica. Yo nunca había estado en un lugar donde se tocaba un balso, un tango, aquello me parecía una degeneración. Todo simplemente música clásica. Luego, como yo comprendí que no podía ser uno, el número uno como violinista, porque yo era buen violinista, pero no era un Salazate, un Heifetz o un Casals, nunca más. Entonces me dediqué a la música popular. Pero yo hoy en día disfruto mucho de la música clásica. Puedo oír una novena de Beethoven o cualquier sonata de Bach, pero también disfruto de la música moderna, porque toda esta música moderna que ustedes le llaman ruido, ruido, eso de rock and roll no, todo es malo. No, por supuesto. Pero yo creo que su talento lo podría haber encauzado más seriamente hacia la música clásica. Pues... Yo creo que usted tenía un dote para la música clásica. Me hubiera gustado haber sido un gran concertista, pero yo he disfrutado mucho también con la música popular. Seguimos adelante con la pregunta. El señor De Verde puede preguntar ahora. Por favor, señor Cugat, ¿qué hace usted para conservar el pelo? El pelo, en los Estados Unidos, porque hablamos siempre de aquel país, el usar pelo king es como usar corbata o calcetines, cualquier cosa. Si usted supiera los artistas que usted está viendo en televisión, no se daría... Frank Sinatra no tiene un pelo en la cabeza. Bing Crosby no tiene un pelo. Ray Millán, el primer actor de esta serie de western. ¿Cómo se llama? Green. ¿Robin Mitchell? ¿Cuál? ¿Robin Mitchell? No, no. No, 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 este blanco. Así que es una cosa muy normal allá. Es una cosa normal. En España es diferente. Cuando se habla de esto, se habla con un cierto así. Pero nosotros es una cosa muy común. Más preguntas. Usted tenía una pregunta. Entonces, si dice usted que es un gran negociante, entonces, ¿por qué no pone usted un negocio de peluquines en Hollywood? En Hollywood no, porque allí hay demasiados. A mí me gustan los negocios que yo soy el único. Chihuahuas no hay otro. Usted puede hacer la pregunta. Bueno, ¿quiere decirme entonces si usted lleva peluquín? Sí, cómo no. Ya lo creo. Y tengo una colección. Gracias, gracias. Parece ser que nuestros entrevistadores... Para distintos programas. Si este es en blanco y negro, lo uso este a color. A su espada, señor Cugat, a alguien que quiere preguntar. Es la primera vez, ¿no es así? Habitualmente, señor Cugat, no piense usted que nosotros buscamos con una determinada lupa a nuestros entrevistadores. Yo personalmente no conozco a ninguno de ellos, ni tampoco sé sus nombres, ni tampoco sé cuál es su profesión. Si le pregunto a usted se molesta, ¿a qué se dedica usted en la vida? Yo estudio. Usted estudia. Hable hacia el micrófono. Ahora puede preguntar. Señor Cugat, si usted en realidad fuera un buen músico, hubiera tenido las mismas posibilidades de triunfar en Estados Unidos que en España. ¿Por qué se quedó en Estados Unidos? Bueno, porque allá el triunfo es mucho, mucho más fácil que en España. Triunfar en los Estados Unidos es muy, muy fácil. Si uno estudia la psicología del norteamericano, uno no puede ir a los Estados Unidos siendo gran artista aquí en España y decir, yo voy a triunfar en Estados Unidos porque soy muy grande en España. No, porque la psicología del norteamericano es muy distinta. Lo que camina aquí muy bien, allá no va. Y muchas de las cosas de gran triunfo allá no sirven acá. Por eso para mí fue mucho más fácil triunfar allá. Y triunfando allá, la ventaja que usted tiene es que triunfa en el mundo entero. Si usted triunfa aquí, es para España. Evidentemente la gente quiere saber. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Usted, usted, señor. Señor Cugart, usted ha dicho que en Estados Unidos es muy fácil el éxito. ¿No será que usted ha estado muy facilitado por una determinada organización? Me explico. Usted es de la mafia. ¿Cómo dice? Perdón, yo creo que... Si el señor Cugart es de la mafia. Si el señor Cugart es de la mafia. Es de la mafia, mafia. Mafioso, mafia. ¿Está entendido? Vamos, no se moleste, señor Cugart, en responder. No, no, no. Si no quiere contestar, no contesta. ¿Cómo no? Va a contestar dentro de tan solo un momento porque... En un momento que... No, no, no. No se ponga así. No se ponga así. Dentro de un momento el señor Cugart preguntará. Estoy nervioso también. Responderá. Porque la gente quiere saber. Hasta dentro de un momento. Gracias. La gente evidentemente quiere saber y nosotros nos estamos enterando de muchísimas cosas de nuestro invitado de esta noche que es Xavier Cugart. Habitualmente, y ustedes lo saben, nuestros entrevistados y nuestros entrevistadores, lo sabe todo el mundo, no sabemos la identidad de nuestros invitados que preguntan. Sin embargo, si me permite usted, me gustaría saber cuál es su nombre, si lo puede decir. Sí, sí. Fabio Chinesi. Fabio Chinesi. ¿Usted es extranjero? Sí. Yo soy italiano, pero vivo en España. ¿De dónde, de Italia? Hombre, mis padres, ellos han nacido en Sicilia. Pero esto no quiere decir nada con la pregunta que ha hecho al señor Cugart. No, no, la puede repetir la pregunta y el señor Cugart seguro que le responde. Es muy sencilla. ¿Usted es de la mafia o la mafia lo ha ayudado en sus éxitos comerciales, industriales o musicales? Sí o no. Es muy sencilla. O sí o no. Allora, si usted es siciliano, usted es de la mafia, ¿eh? No, 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 no. No quiere decir que yo soy siciliano y soy de la mafia. No, no. Pregunta a usted. No, usted pregunta a mí. Yo pregunto a usted. Ay, qué bien, bien claro. O si me piache de Italia, que tú te guiaro, guiaro. Me guarde usted en el 50 en televisión. Bueno, yo le diría a usted. Yo tengo muchas conexiones con la mafia porque la mafia controla en los Estados Unidos todo aquello que es de música popular. Todos los cabarets, todos los nightclubs. En Las Vegas está todo controlado por la mafia. Y a mí me gusta mucho trabajar para ellos porque son unas personas muy serias en el negocio. Yo nunca firmo un contrato. Yo nunca firmo un contrato con la mafia. Solamente nos damos la mano, me dice, usted va a comenzar tal día a tanto, nos damos la mano y ese es un contrato. Nunca rompen su palabra. Son gente en esto muy seria. Ahora tienen sus cositas, por ejemplo, una vez yo iba a debutar en Chicago en un club que parecía que se estaban peleando entre ellos y vinieron una parte de la mafia y me dijo, bueno, usted no debuta tal día. Y yo digo, pues yo tengo que debutar. Dice, no, usted no. Usted va a un hospital, quédese ahí unos cuantos días y usted no debuta tal día. Y no debuté porque si llego a debutar allí yo no estaría aquí esta noche. Estaría en el hospital seguramente. Estaría por allá. Así es que no. Y luego otra experiencia, yo abrí un club en Nuevo York, Casa Cugat, que tuvo mucho éxito, un club muy interesante, hace unos 20 años. Y vinieron los de la mafia y dijeron, bueno, a partir del jueves somos partners, vamos a medio. Pero así, a la brava, ¿no? Sí, sí. Así, naturalmente yo poco a poco me salí de eso, del club, pero yo trabajo para la mafia y conozco a muchos mafistas, sí. ¿Está clara la respuesta? Sí, sí, sí. Es una afirmación, sí. Mas son una buena gente. Sí, sí, sí. Este lo es. Cuando no la matan a uno. No, no, no. Más preguntas. Usted que levanta el bolígrafo. Señor Cugat, ¿usted durante la vida tiene la más satisfacción, las canciones o las mujeres? Bueno, cada asunto en su lugar, ¿no? Yo no estoy, cuando quisiera estar con una mujer, pues me gusta más que estar tocando la conga o el bongó. Una señora quiere hacer una pregunta, seguramente relacionada con el tema. Siempre las mujeres a la hora de hablar con el señor Xavier Cugat. ¿Usted puede preguntar ahora, señora? Señor Cugat, su faceta de músico es muy conocida, entonces no quiero hablar de eso. Pero a mí lo que me interesa de usted es su faceta amorosa. Amorosa. No, mire a mí, mírele a ella. Usted se ha casado con cinco mujeres. Las cinco eran bellísimas, por supuesto, las conocemos a todas. Pero, ¿eran tan inteligentes como guapas o no? Pues algunas de ellas eran inteligentes, sí. ¿Alguna? No todas. Creo que la más inteligente de todas es la murciana. Es porque es la última y tienes miedo. La murcia nada más daba tomates y melones, pero las dos son caritas. En cuanto han empezado a hablar del amor, el caballero ha levantado la mano. Vamos a ver, Piso, qué pregunta. ¿Hasta qué edad cree el amigo Cugat que funciona el corazón normalmente del hombre? Bueno, yo creo que eso de edad es una cosa... Mire, yo conozco a viejos de 35 años y conozco a jóvenes de 80 y 90. Yo soy un viejo joven. Yo soy más viejo que usted y tengo el corazón tan joven como el que más y tengo 87 años que voy a cumplir en febrero. ¡Olé! La señorita quiere preguntar también ahora. Señor Cugat, usted es pintor. ¿Qué significa la pintura para usted? Bueno, yo nací para ser pintor. De casualidad fue un accidente, me regalaron un violincito y fui músico porque me regalaron un violín, ¿no? Que si me regalan cualquier otra cosa hubiera sido otra cosa. Pero yo nací para ser pintor. Por eso ahora que estoy más o menos retirado de la música, estoy pintando, pintando mucho, estoy exhibiendo a casi todo el mundo. He hecho exhibiciones en Nueva York. ¿Y cuál es su estilo? El estilo, pues no sé, me preguntan cuál es mi estilo y no tengo respuesta para ello porque yo pinto porque pinto y no sé por qué pinto. En un crítico de San Francisco, en los Estados Unidos a mí me llaman Cugui. Y digo, pues el estilo suyo le voy a llamar Cugismo. ¿Ha vendido, perdón, ha hecho una exposición recientemente? Sí. ¿Ha vendido algún cuadro? Pues sí, bastante. En la sala Gringo, en 100 de la calle Serrano. Y ahí se une en Barcelona con bastante éxito. Más preguntas. Allí hay el caballero que lo está mirando. Señor Cugá, antes de que se olvide usted de la música por completo, que creo que fue su faceta principal, me gustaría que me cantara o me tarareara un poco de su famosa canción Begin de Begin. Bueno, el Begin de Begin no lo escribí yo, no. Fue escrito para mí, para mi orquesta, por Cole Porter, el gran Cole Porter. Precisamente cuando yo estaba actuando en el World of Astoria, él vivía en el World of Astoria, y en un ensayo una tarde me dice, mira Cugui, tengo una melodía aquí, ¿qué te parece? A ver, tóquela. Y nosotros fuimos, mi pianista, que era entonces Nilo Medéndez, un gran compositor cubano, fue el que le dio el ritmo de Begin, que no tenía título, porque el Begin no existe. No, 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 no. Es un ritmo, un título que es el Begin de Begin. ¿Y se atrevería, perdón, se atrevería a tararear un poco? ¿El Begin de Begin? Sí, sí. No me debo, si yo estoy muy mal. Nunca he sido cantante. Señor Cugá, si en vez de llamarse a usted a Javier Cugá, se llamara Pepito Pérez, por ejemplo, ¿vendería usted los mismos cuadros que está vendiendo ahora? Pues en eso no sé. Quizá usted tiene razón, que es mucho más fácil cuando hablan de Javier Cugá. No sé si se venderían más o menos. No sé si asistiría al público a las exhibiciones, ¿no? Pero si asistían, quizá les gustara igualmente, siendo Cugá o no Cugá. ¿Se considera este buen pintor? Yo, en realidad, buen pintor no, pero como yo, mis pinturas tienen un estilo, son todas humorísticas, ¿no? Usted tiene que mirar mis pinturas con una sonrisa. Yo no pinto nada de eso clásico que tiene que mirar y estudiarlo. Pero no lo mío, todo es alegre. Cosas alegres como un funeral... ¿Usted nunca ha estado triste, señor Cugá? Señor Cugá, esto de la alegría es un tema que vuelve siempre en toda su vida. ¿Usted nunca ha estado triste? Muchas veces. ¿Quién no ha estado triste? ¿Cuándo? ¿Por qué? Díganos, cuéntenos. Muchas veces. Se ha hablado mucho de la alegría en Cugá, pero ¿qué piensa Cugá de la muerte? Pues en realidad, a mí no me asusta la muerte. Como yo ya he vivido la vida, yo creo que yo ya estoy en una edad en donde lo he experimentado todo, no me asusta. Al contrario, todas las mañanas cuando yo me levanto, abro los ojos. Ah, otro día, muchas gracias. Estoy muy contento de vivir, pero no me asusta la muerte. ¿Y creen en Dios? Sí. ¿El señor italiano quiere hacerle una pregunta? Perdón, señor Cugá, ¿usted se cree un ciudadano normal? ¿A qué le llama usted anormal? Anormal porque porta la targa de su coche no regulamentaria en ningún estado del mundo. ¿Qué quiere usted decir con la targa de su coche? La matrícula. Ah, la matrícula. Que está en New Cugá. Esto no es regulamentaria en ninguna legislación del mundo. Pero entonces usted... Bueno, yo le explicaré el caso. En Las Vegas hubo un crimen horrible que mataron a tres policías. Tres policías muy jóvenes porque eran policías nuevos, novicios. Uno tenía 19 años, el otro 20 años. Y cuando murieron dejaron, creo que entre ellos dejaron a ocho niños porque eran recién casados. Y entonces yo organicé un beneficio para las viudas y los huérfanos de esos policías. Organicé un beneficio en Las Vegas, que no me costó mucho trabajo por teléfono. Llamé a Sammy Davis y Jerry López que estaban actuando allá. Y Martin. Hicieron mucho dinero para ese beneficio. Entonces, el gobernador del estado de Nevada creyó, no sabía qué obsequio hacerme a mí, pues me dio la licencia de Javier Cugá, que es del estado de Nevada. Y es una licencia oficial que ya en adelante en el estado de Nevada no tengo que pagar nada anual por esa licencia. Entonces, cualquier ciudadano americano, el gobernador le da una autorización como la suya y puede circular con su nombre en la mañana. Sí, naturalmente. En los Estados Unidos hay varios. Sinatra tiene su nombre y luego hay varios. Según es más. Y probablemente... Y ese mismo Rolls-Royce con la matrícula Cugá ha venido hoy a Televisión Española. Y es cierto que lo hemos visto, es uno de sus dos Rolls-Royces. Señor Cugá, usted recordó hace un poco los tiempos de cuando empezaba. Hoy día, ¿qué necesitaría llevarse a una isla desierta? La isla tendría carreteras, pues si quería llevarse su Rolls. No, en realidad, pues mire, yo creo que con llevarme una buena televisión, yo me enteraría de lo que está pasando en el mundo. Me divertiría mucho. La cuestión de comida, como estoy en una dieta muy seria, pues no me interesaría lo que hubiera en la isla mientras hubiera frutas y coconuts y todo eso. Y de cuando en cuando, si pasaba por algún barco, ¿no? Le diría, a ver qué novedades me trae, ¿no? ¿Alguna visita femenina? Me encantaría si pasara por allá un avión y que se cayera una azafata, ¿no? Una pregunta, usted quería preguntar. Volviendo de nuevo al tema de la pintura, usted ha sido amigo personal de Walt Disney. ¿Le enseñó algo? El de Walt Disney, enseñar, pero quizá, no sé si en mi estilo tiene algo de Walt Disney, tiene algo. Son asuntos alegres y muchos de ellos podrían, ahora mismo estoy haciendo, ilustrando un libro que se titulará El Chihuahua de Cugat. Es netamente Walt Disney. Pero yo era más amigo del hermano de Walter, que fue el que hizo en realidad a Walter. Era el hombre del talento. A su espalda hay un caballero con gafas que quiere preguntar. Mira esto, aquí pone que le gusta aparecer los periódicos. ¿Es cierto eso? ¿Cuál? Que le gusta aparecer los periódicos. O sea, ¿desconfía usted de su fama y de su profesión? Bueno, a mí, yo voy a ser muy sincero, a mí me gusta que hablen de Cugat, hablen bien o mal. Mientras hablen de mí, lo del E30, como yo lo escribo, a mí me encanta. A su derecha, señor Cugat. Yo no quiero ser hipócrita. Señor Cugat, ¿le han perdonado ya usted en Argentina que tocara usted un tango en Nueva York con castañuelas? Cuando yo comencé con la música tropical en los Estados Unidos, estoy hablando ahora usted del 1926, el norteamericano no sabía la diferencia entre un mambo, una samba o un tango, no conocía nada de eso. Y entonces nosotros tocábamos la música tropical, pero en una forma horrorosa, que si yo la oyera hoy sería algo terrible, ¿no? Porque ni lo tocábamos, nosotros comenzábamos a tocar un número netamente de jazz. Y el jazz poquito a poco nos pasábamos a lo que queríamos hacer, por ejemplo, un número de espacio de jazz, y luego pasábamos a un tango. Pero no así, rápido, sino poquito a poco para que les fuera entrando, ¿no? Notaban ellos que estaban bailando un tango cuando comenzaron a bailar un número de espacio de jazz. Y así mismo hicimos nosotros con la música brasileira. Nosotros no comenzamos tocando una samba, porque entonces se me sentaba todo el mundo, nadie bailaba, no podían. Entonces nosotros empezábamos a tocar algo norteamericano con el mismo ritmo de la samba, al mismo tiempo, y poquito a poquito íbamos cambiando de instrumentos. Alguna vez quizá poníamos unos toques de castañuelas, porque también tocábamos pasodobles. Muchos pasodobles. Empezábamos con una marcha americana, una marcha, un 2x4, y de ahí pasábamos a algo español. Señor, ¿alguna otra pregunta usted misma? No. La señorita quiere preguntarle, señor Cugat. Señor Cugat, por favor. Todos sabemos de que a usted le gusta hacerse autopublicidad. Al menos eso tengo entendido. ¿Nos quiere decir entonces por qué cuando entre bastidores se ha enterado de que si Comedina no se ha hecho, no sé, como una especie de guión de su vida, ¿la sienta un poquito más? ¿Ha torcido el gesto? ¿Creía que iba a decir algo que no le agradaría a usted? ¿Qué? No, en realidad yo nunca. Cuando preparo un programa así, a mí no me gusta que preparen nada. No, creo que es una... A mí me gusta decir lo que siento y en la forma que mejor pueda contestar, ¿no? Perdón, esto no está preparado, solamente es para los que no hemos vivido en su tiempo, tengamos un poco de idea, ¿no? De lo que es su vida, porque las preguntas no vienen aquí. Bueno, naturalmente él me preguntó varias cosas sobre mi vida porque no me conocía muy bien. Únicamente yo tuve ahora el honor de conocerle en Beverly Hills hace un par de meses, la primera vez que hablo con él, e hizo una pequeña entrevista y probablemente de todo lo que hablamos fue lo que escribió ahí. Y así se enteró que usted era amigo, muy amigo de Rodolfo Valentino, entre otros. Sí, fue el que me ayudó mucho. Yo creo que ese fue el paso más importante en mi vida, porque entonces yo estaba como caricaturista de Los Ángeles Times. Y en esa época yo todos los domingos tenía una página de los actores que estaban actuando en esos días en el cine, como Chaplin y Polanegri, Valentino, Mary Pickford. Y Valentino en esa época estaba haciendo Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de Blasco y Báñez, una película silenciosa. Y me dijo, me jugaba, organízame un grupito para que me acompañe, para que me dé un poco de ambiente. Entonces fue la primera orquesta que organizé en Hollywood para acompañar a Valentino en Los Cuatro Jinetes. Y de ahí, pues él me consiguió un buen trabajo en el Ambassador, en el Hotel Ambassador, ahí fue donde asesinaron a Kennedy. Y de ahí en adelante él traía a todos sus amigos a bailar con mi música, como Chaplin y Polanegri. Y cada vez que usted habla de alegría o de tristeza hay manos de señorita que se levantan preguntando. ¿Usted, por ejemplo? Sí, es que entonces la alegría a usted no se la ha dado el que a usted le interese la música o el que ha llamado a mujeres maravillosas o que le guste pintar. O sea, la alegría solo se la da el triunfar. No. Si a usted le importa solo triunfar, no lo que hace. No, es distinta la alegría de hoy. Es una satisfacción, es una distinta alegría. O sea, yo estoy contento de... Yo paso horas y horas y horas recordando mi pasado, ¿no? Yo, por ejemplo, paso todo un día recordando, por ejemplo, mi primer viaje cuando fui a Japón y mi viaje por Manila y todos esos países, ¿no? Es otra alegría. Otra pregunta relacionada seguramente con alegría. No, de todo. Antes ha hablado usted también de nacionalidades. Usted ha sido condecorado por siete países. ¿No echa de menos no haber recibido todavía una condecoración española? Bueno, es que yo tengo la mejor condecoración española. La que más aprecio, la que más quiero. La fe de bautismo. Yo tengo la cruz de Carlos Manuel de Céspedes de Cuba, el águila seca mexicana. Tengo la cruz de Simón Bolívar, el sol peruano. Siete condecoraciones. Pero de España yo tengo la fe de bautismo. Es una buena condecoración, ¿verdad? ¿Es usted un hombre religioso? ¿Cómo? ¿Es usted un hombre religioso? ¿Religioso? Sí, hasta cierto punto sí. Yo organicé un beneficio en el pueblo donde nació el Papa, Papa Juan. Y me dio una... Esto es del Papa Juan. Me dio una conferencia de... Estuve diez minutos hablando con él. En italiano si parlo. Una bella persona. Creo que esto iba para usted, señor italiano de Padre Siciliano. Por esa banda había varias manos alzadas. ¿Usted quiere preguntar? Sí, señor Cuba. Ahora volvemos al tema de las islas y esta vez no son solitarias. ¿Cuál es un poquito más alto? Al tema de las islas y esta vez no son solitarias. Yo quisiera preguntarle cuánto tiempo hace que no va por Cuba. ¿Por Cuba? Porque me ha recordado que había... Tenía una medalla cubana y tal. Por Cuba. La medalla me la dio Batista. Y yo tengo un gran amor por Cuba. Porque claro, mis padres me llevaron a Cuba cuando solamente tenía cuatro años. Yo pasé de los cuatro a los doce en Cuba. Cuando yo salí de Cuba, yo era ya entonces un violín. Tenía doce años. Es el primer violín del Teatro Nacional. El primer violín de la Sinfónica. Porque había pasado toda mi vida estudiando música. Mi padre era uno de aquellos que no creía que yo debía ir a la orquesta, a la escuela. Yo nunca he ido a una escuela. Yo nunca sé lo que es una escuela. Mi padre dijo, si un chico tiene talento para la música, ha de poner todo el tiempo para la música. Yo en realidad estudiaba doce, catorce, dieciséis horas diarias en el violín. Y eso fue. Ahora, Cuba yo la quiero mucho porque he pasado toda mi vida en Cuba. Toda mi niñez. Mi hermana todavía sigue residiendo en Cuba. Ni quiere salir de Cuba siquiera. Yo estoy esperando que se arregle la situación por allá para yo volver. ¿Cuánto tiempo hace que no va por Cuba? Por Cuba hace muchos años. ¿Y qué opina de la senadora? Niente de la política. Niente de la política. ¿Qué daría usted por poder andar bien, por poder llevar en vez de su peluquín el pelo normal, en una palabra, por volver veinte años atrás? Bueno, vamos por partes. El peluquín no me importa, no daría nada. Por eso no me importa porque si le gusta bien y si no, es igual. Por el andar mejor, eso sí, aunque estoy progresando, porque yo tuve el accidente hace año y medio, que no caminaba en lo absoluto, pero ahora ya estoy caminando. Y probablemente pronto empezaré a bailar, porque a mí me gustaba mucho bailar, sobre todo la música tropical. ¿Y cuál era el otro? ¿Veinte años hacia atrás? Bueno, veinte años hacia atrás sí, si hubiera conocido a Charo, la murciana. Porque cuando yo estaba, veinte años hacia atrás, yo estaba casado con alguien que tenía una suegra muy mala. Tenemos tiempo suficiente todavía como para una última pregunta. ¿Alguien quiere preguntar a usted, por ejemplo? Señor Cumbas, por favor. Más que un personaje cinematográfico, ¿no cree usted que es un personaje cínico? Caramba. No. A ver, no le entiendo bien su pregunta. Sí, más que un personaje cinematográfico relacionado con toda la industria del cine, ¿no cree usted que es un personaje cínico? Es decir, que entiende la vida y la realiza de otra forma. ¿Pero a quién se refiere usted? A usted. Pues yo no sé, yo quizá tenga algo de eso, sí. Tenga algo de eso. Pero lo que me ha hecho así, si acaso, es la vida mismo, lo que yo he pasado en la vida. Lo que yo he estudiado, lo que yo he experimentado yo mismo, ¿no? Por eso mismo yo también ahora soy hombre feliz, porque cuando yo hablo de mi felicidad, yo hablo, yo pienso en el hambre que pasé y en la lucha. ¿Usted sabe, por ejemplo, el gran Toscanini dijo que el éxito, el suceso de una persona es un 10% inspiration and 90% respiration, que traducido quiere decir el 10% inspiración y el 90% sudor, trabajo. Yo he trabajado mucho en mi vida y si soy algo cínico ahora, pues... Muchas gracias. Si es algo lo que indudablemente es, es un hombre modesto, porque en todo el mundo el señor Fugat es figura internacionalmente conocida, aplaudida, admirada. Muchísimas gracias por haber sido hoy nuestro invitado, por haber venido así, sin ninguna otra defensa que su buena voluntad a someterse a este interrogatorio, que ha sido más bien un contacto de amistad y nunca un ataque a tan importante personaje como hoy tenemos aquí. Pero qué bien habla usted, ¿qué? Y me habían dicho, cuando yo llegué aquí a Madrid me dijeron, mire, cuidado con ese señor porque es peligrosísimo, pero si usted es un encanto. Muchas gracias, señor Cugar, por haber permitido que nuestros preguntadores de hoy le hicieran tantas preguntas y por tan inteligentes respuestas, porque a fin de cuentas la gente quiere saber. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias.